¡Metiana Mabel Blum, por favor! ¡Ay no! ¡Hola, Diosa! Yo también te abro, ¿eh? No, yo primero te pido disculpas, como sos el tercer invitado, te pido disculpas por hacerte la entrevista yo. ¡Ah, no! Que me da como que soy una cara dura. ¿Por qué? A vos que sos la número uno, sentate, por favor. Pero un placer, un placer. Además es un sillón cómodo. ¡Ay, Dios! Nunca hay nada cómodo, ¿viste? Ve a los tacos que tenés. Igual, por un ratito, ¿viste? ¡Por Dios! Bueno, debo confesar, antes de arrancar acá con esta bomba, que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, como conductora. Algo en la vida tengo que hacer como corresponde. Estudio a la mañana, señora y señora, aunque no parezca, del otro lado de la televisión. Y haber estudiado tu carrera fue exhausto. O sea, no puedo creer, hiciste todo. Hiciste todos los programas de televisión, todas las películas del universo, todas las obras de teatro. Necesitamos cinco programas y vamos a hablar de toda tu carrera. No hablemos del pasado. Es impresionante. Sí, sí. Sí, bueno, son años de trabajo, claro. Muchos años. Y he tenido suerte de participar de muchos éxitos. ¿Suerte con el talento que tenés? Y bueno, pero te da un todo, ¿no? No sos solamente vos, hay un equipo. ¿Realmente pensás que fue como de suerte la carrera? Y si vos pensás, qué sé yo, desde el arranque, digamos, nuestra galleguita, Santa Cruz, que era el país, Rosa de lejos, se paraba el país. Fueron novelas que además tenían todo, ¿no? El equipo, la dirección, los libros. Maravillosos. Te hago una pregunta, que yo leyendo tu experiencia y tu carrera y todo. A mí también como actriz me pasó, por ejemplo, que, no sé, uno trabaja en un éxito descomunal y tal vez el detrás es que no la pasa tan genial y por ahí trabajás en un proyecto que no es tan exitoso y la pasás bomba. Pasas, sí. Tuviste como un jabón de que todos digan como, bueno, era como increíble lo que se vivía afuera y el éxito y todo, y vos por ahí no la estabas pasando tan increíble. A mí me pasó. Sí, te pasó. Yo tuve bastante suerte en ese sentido, que eran los equipos ya de valientes, o sea, mis hijos como, qué sé yo, en campeones con Santoro, Julieta Díaz, que ya prácticamente a través de los años ya era mi hija prácticamente. Este, mucho, tuve bastante suerte. Algunas, por ahí, una pesada puede cruzarse en algún momento, pero poco, poco, muy poco. Disfrutaba siempre del elenco, odia buena onda. Sí, 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 y de los personajes, personajes lindos de hacer. Yo digo, esos personajes tan particulares, por lo menos en Polka, que yo conozco bastante. Claro, cómo se trabaja. Hay mucho armado que es tuyo. Claro, claro. No es que siempre te escribieron cosas tan increíbles, ¿verdad? Yo me acuerdo en Campeones, que de entrada Adrián dijo, bueno, ¿lo va a hacer Betiana? Bueno, entonces vamos a abrir el personaje. Porque según quién lo hacía. Ahí estamos viendo imágenes. Bueno, y después... Ya lo que... Bomba. Pasaba con los autores, que había algo maravilloso, que cada... A mí me gusta jugar, ¿viste? Entonces, metía cosas, suponete... Tenía que decir que iba... Tenía una prima de Calamuchita. Calamuchita. Y yo digo, Clelia no puede decir... Entonces dije, voy a Calamuchito. Y ya en el otro libro me escribían Calamuchito. Claro, agarraban lo tuyo... Claro, claro. Y ya los autores directamente escribían así. Claro, o la Tito decía Taito. Entonces también ya era Taito. Era un juego, era hermoso. Y de tu ropa probablemente, y tus accesorios, ¿verdad? Yo me acuerdo que un capítulo que después venían en bancarrota y ella había una escena que tenía toda la ropa colgada, así en percheros. Y ella estaba parada en el medio. Yo me hacía... Era un homenaje a Mirta. Y decía, a esta ropa le he entregado mi vida. Está poludicioso. Está divertido. Y tira. Que eran muchas horas que la gente del otro lado no sabe. Porque ve una hora de programa y eran... Bueno, cuando empezó... Yo estaba en Gasolero, éramos vecinos de estudio. Claro, que en éxito también. Sí, ahí es como que estaba muy fuerte el canal y todo. Y grabábamos 12 horas al principio. Sí, 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 fuerte. ¿Te acordás? Sí, sí. Y yo para cada escena, cuando cambiaba el tiempo, me cambiaba el peinado. Y los asistentes querían matar. Todiaban. Pero era divertido. Esa cosa que me había inventado yo cuando me ponía colores, rulos y cosas, que después se vio mucho. Pero empezó ahí. Esta locura con el pelo, ¿viste? Y los colores y los apliques. Era muy lindo. Era una locura. Muy divertido. Extrañás, ¿qué te pasa con la tele de hoy, por ejemplo? Que ha cambiado todo mucho. ¿Ves la tele hoy? ¿No ves tele? ¿La ves y no es una tele que te gusta? Veo, veo, veo tele. No te digo que me siento a ver mucho una sola cosa, pero veo, veo, sí. Y hay cosas interesantes. A mí me gusta mucho el trabajo de los... Yo, por ejemplo, el clon, lo que hacía Cabrel, yo lo miraba por Cabrel. No se puede tener tanto talento ese chico. Las cosas que hacía... Y vos ves que no, no es que lo que venga. Sí, sí, sí. Hay una elaboración del trabajo. ¿Pero te parece que es una tele nueva de gente talentosa? ¿O por ahí te gustaba más...? Los libros, los libros, este... Falta creatividad, falta salir del mismo... Como dos más dos, cuatro, ¿no? Sí, sí, como el mismo tono, un poco para todo. Dando un ejemplo grueso, si la chica rica con el pobre o pobre con la rica, qué sé yo. Cuando se abren, este... Yo le tengo fe a este nuevo de Polka, ¿no? Y bueno, igual estamos en Telefea, así que... Esperemos que... Esperemos... Esperemos que funcione campanas, ¿no? Claro, vi, vi... De esos proyectos. Sí, 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 vi campanas también. Sí, 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 sí. ¿Qué vas a hacer ahora, vestián? ¿Qué voy a decir? Ahora me voy. No, la canción dice qué vas a hacer ahora. No creo que me contátenes Telefea ahora. Hablábamos en un momento de tu personaje. ¿Recordás a Santoro? Sí. Una pareja que traspasó la pantalla. Qué ator, qué amigo. Antes de hablar con él, porque él tiene una denuncia, así que antes de tirarle flores, yo te diría... ¿Sí? Que escuchemos antes lo que tiene... ¿En mi contra? Vamos a ver. Y yo vine sin mi abogado. ¿Te das cuenta? Yo tengo la mía, ahora te la paso. Yo voy a todos lados con la abogada. Vamos a ver lo que dijo. Cuando formábamos con Betiana, aquella famosa pareja de los de Alessandro, fuimos con mi mujer en mi auto a buscarla para ir todos juntos a una fiesta del canal. Mi mujer se da vuelta desde el asiento de adelante y le habla a Betiana, que estaba en el asiento de atrás y le dice... Vos sos la mujer en la ficción y yo soy la mujer en la realidad. Silencio. Muchas cuadras en silencio. Lo concreto es que el 9 de marzo con mi mujer cumplimos 46 años de casado y quizás este tipo de cosas te han quedado. O sea, ¿te tuvo que hasta poner los puntos? No, que éramos realmente un matrimonio. Impresionante, impresionante. Bueno, yo lo sigo adorando. ¿Se conocen en ese programa o ya se conocían de antes? No, es que no... Lo conocía, lo había visto en teatro, haciendo cosas maravillosas. Me acuerdo de una obra de Viale. Pero creo que la primera vez que trabajé con él. Pero estaba con Luciano Castro en la familia. Luciano con el pelito con los rulos. Adoré ese programa, esa familia maravillosa. ¿Y qué se genera sola esa química, digamos, entre los dos y ese vínculo? Sí, sí, sí. La familia. A las 8 de la mañana hacíamos escenas de almuerzos. Entonces nos traían ravioles. Y estos dos comían ravioles. ¡Cómo locos! Ahí estamos viendo justo que están lastrando. Están morfando. Claro, tal vez era a las 8 de la mañana. Claro, claro. Que no comiste ni la tostada, te traen los ravioles. Y aparte que viste que cuando uno quiere hacerse el actor serio, quiere comer. Obvio, las acciones físicas son reales. Es muy importante. Qué lindo programa. Bueno, ese programa está en tus recuerdos besos. Bueno, eso y mucho. La verdad que por eso digo, tuve mucha suerte. La verdad que sí. Mirá los peinados que tenía, puede ser. ¿Ustedes siguen hablando de ese proyecto, por ejemplo, hasta el día de hoy? Y me hablan mucho, sí, de este, de Rosa de Lejos. ¿Esperando la carroza? De Esperando la carroza. Por favor. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Cuando se filma esa película, se filma sabiendo que iba a ser un éxito, que iba a ser un hito argentino. ¿Qué sensación tenías vos antes, por ejemplo, de encarar el proyecto? No, lo, bueno, cuando Doria me dio el libro, lo empecé a leer y lo primero que veo es que llegó un calor de morirse, que ella entraba con un zorro, decía, ¿qué calor? Entonces yo digo, ¿qué es una loca? Y bueno, pues bueno, fui entendiendo y me di cuenta que era una hipócrita. Claro, básicamente. Es su más alta expresión. ¿Y el libro, la película, qué te genera? O sea, que uno siempre antes de hacer un proyecto piensa más o menos cómo va a ir. No, la verdad que con la mayor inocencia, el otro día, mirá, que la tengo que publicar, encontré una foto de la prueba de maquillaje y peinado de Nora. Claro, porque previo a cualquier proyecto se hace una prueba de peinado y maquillaje. Encontré la foto de prueba de maquillaje y sí que la voy a publicar. Nada. ¿No sabías que te estabas embarcando como en un mega éxito para siempre? Porque sigue estando vigente, es una película que... No, eso es como un legado. Una obra de arte. Un legado que se pasa de generación en generación. Bueno, la gente se sabe de memoria los diálogos. Sí, cuando vamos de viaje la llevamos porque un día llueve. Me dicen cosas así. Sí, es así. Bueno, es un regalo. Es maravilloso. A mí, cuando estábamos haciendo gasoleros, China Zorrilla me regala el VHS esperando la carroza. No te voy a mentir, yo tenía 10 años. Nada. Dije, qué sé yo, bueno, China me regaló, qué sé yo. Mamá Tomás. Claro, lo veo de más grande. Digo, esto es una obra de arte. Es como la Yoconda argentina esta película. Lo que pasa es que el libro de Jacobo Lachner tiene eso que yo creo que tiene que tener lo que a mí me gusta hacer. Que muestra, la verdad, muestra toda la hipocresía, todo lo... Sí. Pero lo escribe no como un vómito negro, como decir, qué horror, blablabla. No, lo muestra como diciendo, esto es lo que hay, qué vamos a hacer con esto. Total, res empanadas. Pero claro, con ternura. Muestra toda la pequeñez humana, pero con ternura lo muestra. Pero no recibís... No con odio, o crítica, o nada, esto es lo que hay. Entonces yo creo que eso modifica más que de pronto, no sé, a mí no me gusta la cosa muy... Curada. Más así, más cruda, digamos. No me gusta, sí, tiene que existir porque hay gente que le gusta, está bien, no lo critico. No, 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 por supuesto. A mí no me interesa. ¿Te acuerdas de alguna frase así, de memoria? La verdad es que la gente se la sabe de memoria. Vos ya no. Yo un día casi mandé preso a un tipo porque estaba en la boletería de un cine y se acodó un tipo de manera muy confianzuda, muy desagradable, me empezó a decir cosas y se reía así. Y yo dije, lo miré al boletero como diciendo, llamá a la policía. Cuando el tipo me vio la cara y me dijo, no, esperando la carroza. Estaba diciendo la letra de la película. Claro, y me la decía con una picardía y yo no me acordaba la letra de la película. Claro, ya no tenías idea. No, no. Es que está, es impresionante eso, que esté tan fresco en generaciones nuevas. Cada vez más. Y en gente tan joven. Sí. Es increíble, debe ser de un orgullo. No, porque esperan a una edad determinada y le muestran la película. ¿Vio Renzo la película? Sí, la vio. Mi nieto, que me dijeron que te lo nombramos y te va a ver. Sí, 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 ya viste. Para relajar la mandíbula. ¿Cuánto tiene Renzo? Diez. ¿Y vio la película? Sí, 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 la vio. ¿Y le gustó? Y le causa gracia a los tacos, la escena de los tacos le causa gracia. Sí, sí. Bueno, él salió con alma de artista, vamos a ver para dónde va. Ah, estamos viendo imágenes de tu familia. ¿Con quiénes estás? Acá, bueno, con Renzo, estaba en el Tigre, mi nuera está en un club de remeros, ella acaba de recibirse de timonel. ¡Guau! Yo le digo, tenemos un timonel en la familia. Bien, orgullo. Sí, un lugar hermoso. Y después son estrenos. ¿Y cuál es la diferencia? Sos mamá también de Sebastián, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la diferencia de tiana mamá y de tiana abuela? A mí me pasó, por ejemplo, que tuve a mi hijo Morrison, que tenía cuatro años. Divino. Mi mamá, mi mamá madre era, con mi padre, rock and roll, y nada, para bailar. Mi madre abuela es como la madre Teresa de Calcuta, ¿viste? Pero cómo milanesa, si se no ayer, no puede almorzar lo mismo que... Como dos versiones distintas de un ser humano. Sí. ¿Te pasa lo mismo a vos también como mamá y como abuela? Lo que pasa es que cuando fui mamá, Sebastián, fue una época dura para mí, porque cuando él tenía cinco años, el papá fue... estábamos separados igual, pero bueno, se fue a España con el tema de la política, esas cosas, y me quedé sola con el nene. ¿Quiaste solo un hijo? Entonces, me ponía a llorar. No, bueno, yo estoy también... No, no. Claro. Ay, no, no, no. No es la idea, no es la idea. Y de última... Siempre pienso que era... Yo hice mucho teatro, entonces irme a la noche a trabajar, era duro. Sí, lo entiendo y también si te pregunto es porque estoy en una situación parecida. Pero eso me permitió crecer, educarlo. Y probablemente, perdón, también, a mí también se me juzga un montón por salir a laburar, el padre nunca se le preguntará. ¿Qué vas a hacer? Me imagino en tu época probablemente mucho más, que ahora que tal vez está más instalado. No, pero nadie me decía nada, ni me criticaba, ni nada, pero es duro. Muy difícil. Yo lo pienso ahora, y qué sé yo, me da pena. Sí, claro. Y bueno, con Renzo, gracias a Dios, los padres lo han educado maravillosamente bien. Vos también a Sebastián, como una leona. Bueno. Hay cosas que uno... No, pero... Ay, acá. Sí. Qué buena psicóloga que soy. Sí, mirá. Pero digo, no, porque si decís eso, de alguna manera das a entender que tu trabajo fue formidable y lo difícil que es criar a un hijo solo y con tanto trabajo y con una carrera exitosa, siendo mujer. Sí, sobre todo irte a la noche es duro, duro irte a la noche, sí, sí. ¿Y tenés una relación hermosa con tu hijo? Bueno, Sebastián ya está grande ahora. Sí, tiene 30 años, sé todo, estudié. No, más bien. ¿Sí? Sí, ha crecido mucho ese chico. ¿Viste cómo envejecen los chicos? No, sí. Increíble, porque nosotras no. No. Es muy loco que ellos se crezcan. Cali de la vida. No, no. Sí, no, Sebastián ya, bueno, él es autor, le escribió Violeta, éxito de Disney. Claro. Sí, escribe para Disney. Pero tuviste su amor, digo, no tuviste un reproche, tuviste su comprensión. Esperá que crezca. Tanta de tiempo chiquitín. ¿Cuánto más? Ay, ya sé, me va a cagar a pedos. La voy a ligar yo. Tento a nadar. Pero, ¿sabés qué? Parece que es así, que hay una edad donde empiezan a, tratan de separarse de los padres, ¿no? Y te empiezan a nadar con... Yo creo que también... Pero parece que es sano eso. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Sí, sí, es sano, es sano. Yo creo que también cuando hay, con un padre ausente, ¿con quién se la va a agarrar un hijo, ¿no? Sí. Claramente. Sí. Es muy difícil. Sí, no, 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 pero digo que hay una cosa cuando ellos, en esa edad de transición, ¿no? De la niñez. ¿Cuál? Sí, porque tienen tantas transiciones que yo estoy mareada. No, pienso que a partir de los tres, doce, trece, que mira, da el pavo, qué sé yo, y después, bueno, te dan, no sé, según los padres, qué sé yo, cómo será la cosa. Y no creo que sean siempre, pero la gran mayoría son críticos. Sí, claro, son duros. Bueno, tienen su propia vida y... Sí, y necesitan fortalecerse, separarse. Y vos con vos, ¿sos buena o sos crítica? Y yo soy muy exigente, muy exigente, soy consciente de eso y lo trabajo porque no es por ahí. ¿Con qué te das? ¿Con la maternidad? ¿Con el que trabajaste demasiado? No, hacia atrás, no, porque lo que fue, además yo hice que, sé que hice lo mejor que pude. Así que, bueno, ¿qué más puedo decirte? Que hice lo mejor que pude. Pero yo, por ejemplo, con mi trabajo no me gusta verme. Yo cuando filmo, me dicen, me tiene que venir a ver, digo, no, 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 a vos te pones yo bien, déjalo. Tenemos un compilado hermoso. No, pero acá ya está. ¿Ahora te gustaría que chumiemos un poquito? No, no me molesta, no, no, digo que cuando estoy trabajando, tengo miedo de verme porque me critico y entonces ¿cómo sigo? Claro, muy exigente. ¿Entendés? Eso igual es bastante común en los actores. ¿Pero sabés qué? ¿Qué? No miro, eso es lo turro. Doctora, mire, ¿sabés qué? Yo soy de lo peor, no hay peor consejera que yo. ¿Van a salir todos los invitados? Por eso yo me abro, porque estoy tranquila. En el mismo rubro. Sí, claro. Yo sé que me vas a decir muy bien, es por ahí, es por ahí. Es por ahí, lo criaste genial, él es un pelotón. Sí, sí, sí. Llama a la abogada. Ay, por Dios. Ay, yo no sé qué estabas diciendo. Ah, no, por ahí miro y no me fijo la actuación, porque sé que más o menos zafo. ¿Cómo zafo, Betiana? Pero sos una durísima, como yo tengo que decir que pares. Zafo, sos una de las mejores actrices argentinas. Pero espéralo que miro y digo, mirá, mirá la luz. Ay, la puta que lo... Mirá como... ¿Cómo no vieron que tengo el pelo acá? La luz que es, chicos, de arriba, ¿verdad? ¿Cuál es la luz? No sé, pero miro esas cosas. No, yo... Hay compañeras que se paran y saben si hay luz. Yo no sé nada. Después lo sufro. Y te quedás muy enganchada con esos detalles como de la imagen. Por eso miro esas bodudeces. Que la gente no las ve. No, claro. Y ellos tampoco. No. Pero vos... Digo, por eso yo no me... No, no miro. Digo al director, vos está bien, es lo que querías. Sigamos. Bueno, bastante segura. Ahora voy a ver la película que terminé. A ver cómo quedó. ¿Cuándo se estrena la película? Y no sé, la están armando. Ah, bien. Sí, muy lindo el libro. El teatro también, igual ahora me vas a contar. Sí, ahora vamos a hablar. Sí, me vas a contar todo. Y sos una mujer bastante espiritual, ¿verdad? Con un lado místico. Ay, por el... Sí, me cantó. Sí, me cantó. Sí, me cantó ahora. Yo creo que todos somos espirituales. Tenemos distinta conciencia de esto, ¿no? Decís, hay gente tan rancia. Y sí, pero es... No tiene conciencia de que lo es. Ah, bueno, puede ser. Pero no somos el cuerpo nada más. Pero no todo el mundo genera situaciones o actividades para despertar eso. La conciencia. Vos haces yoga, haces reiki, haces salud. Yo trabajé muchos años, tuve maestros. Le dediqué mucho tiempo al autoconocimiento. Incluso yo estoy capacitada para dar talleres, para... También como escucha, este... Trabajé como 25 años con grupos. Mirá. Este, claro. Y bueno, fue una etapa importante que me sirvió mucho para abrir mi conciencia, para... Y siempre, qué sé yo, en este momento si me decís dónde estoy, te digo el cartol, el poder de la hora. O sea, es trato de realmente sí estar lo más presente posible y consciente, porque es el único momento de poder que tenemos. Porque después ya... Ay, ¿por qué no le dije? Porque el poder está en este momento. Exacto. Lo de atrás quedó atrás, las culpas no sirven para nada. Nada. Y para adelante en realidad no existe. La gente evolucionada, personas que tienen otro nivel, qué sé yo, pero realmente están... Cuando vos decís la culpa, me decís, ¿cómo son ustedes con la culpa? Porque se matan de risa. Sí, es verdad. Es verdad. Creo que hoy día hay una generación por ahí un poco más, también con esto de la velocidad y las redes y todo lo que es la modernidad, de no hacerse tanto rollo. Y yo estoy bastante entreotecida, digamos, pero mi hermana, por ejemplo, que es más joven que yo, menos todavía. Es como que una libertad y una aliviada. Y vos, yo te digo, la verdad, no es porque estés vos sentada acá, pero yo te admiro, me encanta la fuerza que tenés. Yo lloro de nuevo, como te veo y estoy sensible. Cómo te plantás en la vida, cómo criás a tu hijo o con tu carrera como cantante. Bueno, te he visto en el bailando algunas veces y me encanta, me encanta porque le pones el fuego, ¿no? Muchas gracias. Y eso no tiene reemplazo, porque hay muchas técnicas y no pasan la pantalla ni por casualidad, ¿viste? Bueno, vos sos una llamarada que traspasa la pantalla. Y yo amo el fuego. Yo doy clases de teatro y yo quiero transmitir el fuego, la pasión por lo que se hace. Creo que se denota absolutamente una mujer y una actriz absolutamente apasionada. No trabajamos juntas, nos cruzamos en los capítulos, ¿te acordás? Sí, sí. En un programa que ni siquiera coincidimos en escenas. Sí, vos tenías otro coincido. Pero me fascinaría trabajar con vos. Y tengo esta pregunta ya, siendo como que estamos en un living y no estamos saliendo en televisión. Tus candidatos, que deben lloverte porque estás... Yo no sé si viven los tacos con los que vino y está espléndida. Una diosa. No, no, por favor. Mi amor, me parece una bomba total, su piel. Yo la tengo acá de cerca y este... ¿Cómo, cómo se terminó esa etapa? No sé cuál es tu situación actual. ¿Estás sola? Estoy sola, sí. ¿Estás sola? Porque claramente debe ser una elección tuya con todos los hombres que deben querer estar con vos. Pero no sé, no me entero mucho. ¿No te enterás o no te querés enterar? La verdad es que no apareció ni una persona que... Que... Nada. No quiero decir la boludez de que nos tienen miedo y todo eso, porque sos una boludez, me parece. Pero propuestas, por supuesto, debe ser. No, no, no. No que me entere, no sé cómo decir. Se sale, no se sale más, te aburre. ¿Cómo es tu vida fuera del trabajo un poco? No sé, un fin de semana más, esa de ser abuela y mamá. Lo que pasa es que trabajas mucho. Trabajas mucho. La verdad es que he trabajado cantidad de años, hice televisión y teatro. ¿Y no te ocupabas de tener por ahí tu espacio, de salir y de recreo? Le di mucha importancia a mi carrera, a mi formación. La verdad que puse mucho foco, mucha energía en eso. Y creo que eso después tiene un... Donde poner energía es lo que cosechás. Y por ahí hoy no es un momento de depositar un poco de energía. Ahí a salir, a conocer, sos joven, estás espléndida. Yo no estoy cerrada, que me dé cuenta. Ah, por ahí, por ahí. Doctora, usted me ve cerrada, doctora. Yo veo ya que estás justificando mucho con el trabajo. Yo también trabajo mucho. Está bien, soy un poco más joven, ponele. Pero igual se hace un huequito. Sí, sí, debería. Por ahí saliste y me decís, la verdad salí, mi experiencia es que están todos tronados ya de grande, no me interesa. Y la verdad es que uno, yo creo que a partir del momento que ya tuviste hijos, y tengo un nieto incluso, uno tiene que compartir buenos momentos con alguien. Buenos momentos, digamos. Pero ya... Está changou, estás queriendo decir, como Moria. No, 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 no estoy. Y no, ya está en un nivel... No, claro. Moria es... Muy rápido, muy avanzado. No, está muy avanzado, no, 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 yo no tengo tanto nivel como Moria, no, no. No, pero quiero decir que no para disgustos. Pero con amigas, ¿se sale con amigas? Y no salgo mucho tampoco. Ay, ¿ves? Te estoy descubriendo. Sí, sí, no salgo mucho. ¿Con amigas? Tengo un grupo de amigas que, pero... ¿Qué hacen? ¿Van al casino, la milón? ¿Algo tienen que hacer? No, nos juntamos, vamos a cenar y a charlar, a compartir un poco de la vida de cada una. Todas son de vidas muy intensas, muy generalmente ocupadas en sanación, pero lindas, lindas mujeres. ¿En sanación en esto espiritual que vos contabas antes? Bueno, una es psicoanalista, pero psicoanalista grosa de una trayectoria hacia además constelaciones, muy avanzada. ¿Estás como muy metida con ese tema? No, no estoy muy... Soy amplia, me interesa... ¿Estás presente en tu día, digamos? ¿Estás rodeada de gente que por ahí está con constelaciones y vos qué...? Ella hace constelaciones, otra tiene grupos, aparte trabaja con los pies, pero se ocupa de cosas, viaja a lugares del mundo investigando, qué sé yo... Tienes un grupo lindo de amigas, de toda la vida, digamos. Sí, de vidas muy lindas, vidas de mucho crecimiento... ¿Y son amigas de siempre o algunas amigas del trabajo? ¿Tienes amigas de la farándula, digamos? Yo siempre que trabajo creo relaciones divinas, por ejemplo Cacho, pero yo no lo veo a Cacho, a Julieta Díaz que es como mi hija, pero no la veo a Julieta. Eso es raro de nuestro trabajo, viste que por ahí tenés como una familia, un año, de lo que dura la tira, y después tenés otra y otra... Sí, sí, claro. Y tus amigas de toda la vida son amigas que no son del trabajo. Aparte, como yo me crié en el Chaco y vine para Buenos Aires... Sí, a estudiar letras... Claro. ¿Ves cómo te sé? Chocame los cinco. Toma. Ay, doctora. Ay, cómo estoy estudiando. Usted me guiulió, doctora. Yo te estudié todo, doctora. Bien, bien. No, digo que tampoco tengo esta cosa de las amigas de la infancia o qué sé yo, porque... Claro, claro, llegarás más grande. ¿Cuántos años tenías cuando viniste para acá? 17, 18. Una beba, igual. Sí, pero digo que hay gente que se sigue viendo con la gente del... Bueno, yo eso lo tengo cortado. Y tenés amigas del espectáculo, algunas que compartieron trabajos con vos, que tal vez vos pensás que son amigas, Betiana, pero hay una denunciante mujer. ¡Qué miedo! Mónica Villa, ¿la conocés? ¡Ah, es terrible, Mónica! Vos pensás que ella es tu amiga. Vos pensás que hay una buena relación. Yo creía que me quería. Bueno, ella aparece en este programa. Vas a seguir llorando. Esto dijo Mónica Villa. Durante la primera semana de rodaje de Esperando la Carroza, viajábamos como podíamos. Y tomábamos el 106 en Córdoba y Pueyrredón hasta Versalles. En algún momento, ya el colectivo abarrotado, escuchamos que un tipo le dice a otro, Che, mirá el último asiento. Están viajando Betiana Blum y la secretaria del Trepador. Y el otro le dice, Che, justo, Betiana Blum y la secretaria del Trepador viajando en el 106. No me hagas reír, por favor. Y era verdad. Íbamos a trabajar igual que ellos. No me hagas reír. Es verdad. Yo soy... Es verdad porque me mira Betiana y trata y se me la mete y me dice, no me acuerdo. No me acuerdo lo que está contando. Ahora, Mónica, bueno, es una mujer que admiro absolutamente las cosas que ha hecho. Es increíble. Se fue a China. Escuchame, ¿sabés qué? ¿La admirás porque se fue a China? No, digo, pero... Pero, escucha, estudió mandarín, no sé qué... Estudió y se fue a dar una conferencia china y vio los ositos pandas. Pero cuenta que viajaban en colectivo para ir a firmar espaldas a la carroza y vos no te acordabas. La verdad que no, pero ha pasado mucho tiempo. Pero le crees. No dudaría de ella. Yo creo que tomaba un taxi. Bueno, vamos a tener que chequearlo después con ella. No, pero no es importante, de cualquier manera lo que quiere decir ella es que siempre nos manejamos a un nivel tranqui, digamos. Sin divismo, digamos. Exactamente. Como fue la filmación de esa película. Nunca hubo un sí o un no, pero de nadie, de nadie. Fue un paraíso. Qué bueno. Sí, 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 un paraíso. Y volviendo un poco, que me contabas también por ahí tu grupo de amigas, de las constelaciones, de tu lado este como espiritual, de tu búsqueda de estar mejor con vos y vivir el ahora. Estar presente, estar presente. Exactamente. Tuviste, que contaste vos misma en su momento, un par de experiencias, ¿no? También como medio místicas, si se le puede decir. Con una abuela. Bueno, sí, me han pasado muchas cosas, me pasan, sí, 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 me pasan. Pero ya las tomo como que natural. ¿Qué te pasó? Que hay gente que en un momento que se murieron, se vinieron a despedir. Tu abuela, ¿verdad? ¿Mi abuela? Sí, sí, sí. ¿O tuviste un sueño? Sí, soñé, soñé que mi abuela me abrazaba. Mi abuela que estaba viva, digamos, para que se entienda para la gente. Claro, que estaba en casa, estaba ya muy mal y que me abrazaba fuerte, con mucho amor. Y escuché los gritos de mi mamá y me desperté y era que mi abuela se había muerto. Y me estaba abrazando. ¿Y qué sentiste? ¿Te dio miedo? No, no, miedo no, porque era tan amoroso el abrazo. Entendí que mi abuela me quería mucho. Se despidió de alguna manera. Claro, que se vino a despedir, claro. Pero en ningún momento te dio como miedo el tener esta especie de... No, no, para nada, porque es puro amor. Viale también se despidió cuando se murió. ¿Sí? Que ha sido mi pareja, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Y sí, de pronto yo me puse a mirar, no sé por qué, revistas, y de pronto apareció toda nuestra vida juntos en notas. Me quedé mirando así. Y de pronto entré como por un túnel y sentía la voz de él que me decía te amo, te amo, te amo, pero fuerte. Y de pronto volví y digo, pues pensé que era porque vi todo esto. Me fui a dormir. Al día siguiente, teléfono, Oscar se murió. Estaban separados, ¿hace cuánto tiempo? Sí, 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 estábamos separados. Mucho tiempo, bueno, desde... Sí, pero bueno, el amor es el amor. ¿Y fue el amor de tu vida, el gran amor de tu vida? Yo creo que fue la persona realmente más a la par, ¿no? Los dos, sí, sí, sí. Qué increíble. Sí, sí, bueno, después, bueno, madurez, situaciones, la vida, qué sé yo. Y con tu padre también tuviste una experiencia, ¿verdad? Mi papá, sí, bueno, lo acompañé, sí, cuando se murió, para hacer el pase. ¿Qué sería eso? Y yo le pedí al médico que cuando ya fuera el último momento, porque ya estaba muy grave, que me avisara. Entonces le agarré la mano y empecé a hablar. Y le empecé a decir, empecé a facilitarle todo lo que lo podría anclar o molestar. Atormentar. Claro, como decirle, fuiste un padre maravilloso, con mamá, un marido, estamos tan agradecidos, te amamos. Y después que le hice todo el plano de acá, le empecé a decir, buscá la luz, papá. Yo no sabía nada en ese momento, pero me salía eso. Buscá la luz, buscá la luz. Acá todo está bien, yo voy a cuidar de mamá. Yo pensaba todo lo que a él le podría preocupar y se lo limpiaba. Como una especie de medium, ¿no? Como entrar acá y que vaya. Sí, claro, porque qué le puede preocupar mamá, que se va a quedar sola. Entonces, bueno, yo me voy a ocupar de mamá, yo me hacía cargo. Hasta que se enfrió. Literalmente, en ese momento. Sí, sé que partió, sí. Es impresionante. Sí, sí, sí. Guau. Pero son cosas que me nacen de hacer espontáneamente y por amor, ¿no? Que es lo único real. Pero son experiencias increíbles, digo, no todo el mundo tiene anécdotas así con los seres queridos. Yo lo que saco de las experiencias que tuve es que lo importante es la entrega. El aceptar lo que hay. Tiene que ver con el presente. Porque, bueno, me parezco que ahora me... Es que usted me abre, doctora. No. Cuán linda. Una noche que entró en casa una persona en un estado muy peligroso, no sé si era drogado o qué sé yo. Un ladrón. Sí. Una persona fuera de sí. Y estaba mi papá en otra habitación, porque había venido a Buenos Aires, estaba muy enfermo de cáncer. Y mi hijo, chiquito. Mi mamá había viajado a Chaco a buscar unos documentos, unas cosas. Estaba sola en casa con mi papá, muy enfermo. Y el nene... No, el nene estaba conmigo, en la cama. El nene tu hijo, ¿verdad? Sí, sí, Sebastián. Y entonces escuchó pasos. Que se prende la luz del living. Puse un desavillé y salí rápido. Dejé a Sebastián en el cuarto. Y un tipo sacado. No sabía lo que era. No sabía lo que era. Y yo traté de toda forma de apaciguarlo. Y cuando vi que no había nada... Lo calme. Pero mi desesperación era que despertara mi papá o al nene. Entonces me senté, pero me senté como en una silla así. Y como diciendo, lo que tenga que pasar, que me pase a mí. Que me mate, no sé, lo que sea. Pero me acuerdo que me senté y bajé la cabeza así. Y en ese momento, estaba apagada la luz de la habitación en donde yo estaba. Se cortó la... No, el cable de la lámpara. El cable tenía una bola blanca. Se cortó y la bola, en vez de caer acá, cayó a los pies del tipo así. El tipo se puso pálido y se fue. No. Ahora... Ay, por Dios, me dio la gallina. Vos decís, yo al día siguiente llamé a un electricista. Le digo, ¿qué pasó acá? Me dice, no, no. ¿Hubo algún tema en los cables? No, me dice, no, nada. No, pensé que se iba a prender o apagar la luz, pero que se haya cortado el cable de la lámpara. No, 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 se cortó y le cayó la bola a los pies. Y se fue del cagazo, perdón. Y no sé lo que habrá visto, no sé qué le pasó. Pero nada, pálido y se fue. Es impresionante. 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 Pero yo digo, vos no pensás, podés entrar en cualquier boludez, pero salgamos de la boludez. Sí. ¿Qué pasó? Yo toda la energía que podría haber puesto en defenderme, qué sé yo, la entregué. La entregué. Dije, que sea tu voluntad. Qué sé yo, que pase. No, pero igual, sabes, sos consciente de que son experiencias muy especiales, que no todo el mundo... A raíz de estas situaciones, ¿vos arrancás como una búsqueda de algo más espiritual o fue al revés? No, 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 no. Yo la verdad que en el momento dije gracias. Yo siempre pensé que hay algo que nos protege, que... No, pero no es normal, Betiana, por Dios, decirle a la lámpara y la lámpara cae y el chorro se va. Yo no le dije nada. No, por favor. No le dije nada. Para eso, para tomarme con las entraderas, vamos a estar todos... Hizo lo que quiso. Bueno, claro, ese sería el horror. Que lo haga de nuevo, que caiga acá y la lámpara acá. Ah, es impresionante. Para vos. Sí, sí. Y debe ser sanador también, digo, más allá de esta persona que entra a robar con historias con los seres queridos. Lo que te da es... A mí me da... Siempre tuve fe, siempre creí, nací así, me siento protegida. Creo que todos estamos protegidos. Lo que pasa es que a veces uno no lo acepta, se pelea. Si vos aceptás lo que hay, te va bien. Ay, bueno, lo voy a aceptar. Lo voy a intentar. Voy a estar un poco más atenta. Porque uno puede hacer algo si acepta. Sí, es verdad. Es verdad. Y hay que reírse también en algún momento. Ah, no, no. Hay que aceptar y reírse. Lo que más quiero en la vida es pelotudear y reír. Bueno, viniste al programa indicado porque ahora lo conduzco yo. Yo por eso dije... Bueno, también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, claro. Pero ya es la número uno. No, no, vos también, vos también. Después, Betty, con respecto a Juan de Artés y todo lo que está sucediendo, vos trabajaste con él. Sí. En su momento hablaste también. Sí. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Cuando me enteré lo que le pasó a toda la gente que conocía a Juan, que le he trabajado, que nos quedamos todos con la boca abierta. No, no todos, ¿viste? Que hay casos de compañeras y de actrices que... Bueno, hasta ya han tenido problemas, claro. Sí, que no se sorprendieron nada. Por eso digo, en tu caso fue una sorpresa total. Pero a muchos les pasó. Sí, a muchos les pasó que sí. Porque como compañero era un tipo con su letra, horario, de buen carácter, con su familia. Bien, después, bueno, cuando apareció lo de Telma, era algo muy fuerte, muy claro. Entonces, por lo menos lo he planteado muy duro, porque es una violación. Claro que sí. Claro. Y es un cambio grande, ¿verdad? Lo que está pasando hoy con las mujeres. Muy grande. A lo que era la televisión y ser actriz antes, ¿verdad? Muy grande. Pero nosotros aceptábamos como natural todo el pelotudeo de esta cosa de decirnos piropos, entre comillas. Pasados de la raya. Pero fuera de lugar, ¿viste? Esta cosa. Pero era como natural. Vos no tuviste ninguna experiencia de pasarla mal o de alguno que se haya ido... No. Pero sí esta cosa del chiste, de la desubicación, de por ahí un actor que se pasaba, de rebajar a una mujer. Sí, pero te digo, cuando tuve experiencias así de maltrato con directores, pero no era con lo sexual, sino que estaba con el micrófono, ¿viste? Y por el micrófono te decían cualquiera. Pero horrores, ¿eh? ¿Sabiendo que escuchabas? Que escuchaba todo el piso. Ah, por Dios. Yo me acuerdo de decirme... Por el coso que apretás el control y escuchan todos. Tolvac se llama. Tolvac se llama. Menos tele, tenemos 40 años, 68 años entre las dos de televisión. Y te apretaban y adelante de todos. El ensayo de cámara, como se hacía así, era una escena que yo tenía que llorar, pero el ensayo de cámara, yo marqué porque no iba a llorar el ensayo de cámara y después... Deshidratada. Termino. Además, pensá que yo estaba empezando. Se abre el micrófono y yo... ¿Qué querés? ¿Una guitarra, querida? Para acompañarte. Ah, claro. Maltrato como era. No, ¿qué puedo decir? Ahora, esos son los momentos donde vos decís, yo algo tengo, porque grabé, lloré y hice la escena perfecta. Porque era para pegarte un tiro. Para pegarle un tiro, tal vez. Bueno. Y eso, un hombre, claramente no era una situación que podía vivir, digamos. Era algo que ameritaba o avalaba porque vos eras mujer. Pero no sé si era porque eras mujer, pero vos fue horrible. Imagino. Horrible. Lo que dijo fue, pero te digo, para irme. Para irme del piso. Me imagino. Ese tipo de situaciones sí tuve. ¿Y estás orgullosa hoy de este colectivo y de este movimiento, del límite de decir...? A mí, no es no, sí. El no es no me parece que es brutal. En lo que no me parece que haya que mezclar ideologías. Creo que una cosa es una cosa y otra es otra, ¿no? Que hay más libertad, ¿no? Pero lo que me parece que a mí me conmovió enormemente de esta cantidad de mujeres sosteniendo a otra mujer. Eso fue para mí lo más importante y lo que me emocionó. Lo disfruté enormemente. Pero después creo que hay que tener libertad cada uno con su pensamiento. Sí, por supuesto. Pero el no es no. Eso sí, eso sí. Porque nosotras tenemos que aprender eso. Porque hemos sido educadas con una mentalidad machista. Claro. Nosotros lo tenemos que aprender. Yo por lo menos lo reviso. Pero hoy entendés que sí había muchas cosas que estaban súper mal y que por ahí... Pero ¿cómo no lo voy a entender? Y yo creo que después la justicia dirá lo que dirá y será lo que será. Pero que todo lo que pasó desde Calu, desde Telma y todo esto, sirve para que muchos que se sentían totalmente libres de decir y hacer lo que se cuiden. Bueno, están todos con mucho miedo, ¿no? Yo creo... Por algo pasa, porque si vos no tenés nada que ocultar o si estás limpio, no tenés miedo. Lo hacen con humor. Bueno, no sé si decirte que estás linda o no sé qué. Hacen chistes, ¿eh? Pero creo que fue un parate así de atención muy grande. Decir, mirá, ¿qué te puede pasar esto? Sí, claro. Está bueno la amenaza. Sí, claro. Estás haciendo mentiras inteligentes con Marian, Martínez, con Flor. Contanos, por favor, del teatro con Arnaldo. Ay, lo amo, Arnaldo. Sí, Arnaldo. Muy amable, sí. Todo galán, sin el impecable. Ustedes dos están... La persona deliciosa. Contanos de la obra, contanos vos. La obra la adoro, porque el título en inglés es Pequeñas Mentiras Inteligentes. Mentiritas. Y la traducción es Mentiras Inteligentes. Lo tradujeron así. Yo no estuve de acuerdo, pero... Querías denunciar, querías aprovechar este programa para decir que no está... No, es que lo dije, lo digo siempre, porque yo le dije, yo lo voy a decir, que en el título no es así. Está muy bien. Pero bueno... Contanos los días. Sí. El horario, si van todos, vamos todos a verlo. Hay que organizar acá para ir todos a ver el teatro. De miércoles a domingo, a las nueve de la noche, el domingo ocho y media, el resto a las nueve. Lo que quería decirte es esto nada más, que son las mentiritas inteligentes, que son el opuesto de las mentiras piadosas. Las mentiras piadosas cuando vos te preocupás por el otro. La mentirita inteligente es lo que hacemos todos, todos los días de nuestra vida, que acomodamos las cosas según con quién hablamos, en qué situación o cómo, para no tener problemas. Ok. Le digo que, bueno, pero lo acomodo un poquito. La mentirita. Entonces la obra trata algo de... La obra muestra esto y muestra cómo en un momento determinado la madre, cuando ve una situación muy peligrosa, cuenta una verdad de su vida que explota todo. Que revienta todo por el aire. Claro, claro. ¿Qué pasa cuando alguien de pronto te planta una... Chanta la verdad. Una verdad como sacude y te saca de todo este mundo acomodadito, viste? Bueno, pero es mentirita. Bueno, pero... No hay más mentiras. Point. Betiana, te adoro. Yo también. Un placer enorme. Igualmente. Una gran mujer fuego, como decís, se te ve el fuego por todas partes. Una increíble actriz. Gracias por dejarte acá entrevistar por mí. No, un placer, un placer. Betiana, sos hermosa, bella. Me sirve mucho, doctora. Bueno, después te paso los honorarios. Pero de verdad... Que pague la producción. Sí, que pague la producción. Arreglemos con producción. Sí, sí, yo se los cobré. No me dan de comer la gente porque está cerrado el bar, así que mínimo... No, yo vi que no le damos a mucha gente el otro día. Yo dije que no. Alimenten, no. Llamé al canal. No. Gracias, Beti. A vos, mi amor. Muchas gracias. Gracias.